Y vamos a bajar los índices de violencia. Vamos a ser nuevamente a este estado con el liderazgo de Jaime Bonilla, con el apoyo del presidente López Obrador, nuevamente ese estado de seguridad, de tranquilidad, de empleo pleno y nos vamos a convertir en punta de lanza del desarrollo nacional. Gracias. ¡Que viva Bonilla! ¡Que viva Morena! ¡Que viva López Obrador! Muchas gracias, Amador. En realidad sí, ya pasaron algunos abriles de que nos conocemos. Bueno, eran unos 45 kilos menos. Pero lleno de felicidad, ¿no? Una persona que me ha acompañado por muchos años ya, en el Congreso, antes, que comulga 100% con el pensamiento de López Obrador, que entre paréntesis les digo, es el único que el licenciado López Obrador, el presidente, le ha cantado a las mañanitas Héctor Márez. Buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias ingeniero. Efectivamente, tengo ese honor de que, estando en Sonora, que estamos construyendo el partido a nivel nacional, coincidió que era mi cumpleaños y me tuvo esa deferencia. Y además, así como el doctor Ruiz Uribe, pues yo tampoco pude participar en la campaña, el ingeniero, pues, se dedicó a su campaña y nosotros nos dedicamos en el Congreso a tratar de detener, y hemos logrado grandes avances de ese Congreso que pasará a la historia de Baja California, como un Congreso que ha violado todos los procesos y los procedimientos parlamentarios, quieren poner un fiscal carnal, un auditor carnal, y gracias a la experiencia que yo adquirí con el ingeniero en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, y a la oportunidad que él me brindó de conocer a licenciado Andrés Manuel días eternos, enteros de trabajo en Sonora, en Sinaloa, Baja California Sur, en fin, en los ocho estados que posteriormente le tocó el ingeniero ser el coordinador de la circunscripción y construir este gran partido que hoy tenemos y esta dicha de recuperar Baja California para los bajacalifornianos y todos los vecinos. Asimismo, conocer al maestro y gobernador Godoy ha sido también muy placentero, sus consejos que me ha dado como legislador, que él también lo fue, y me siento de veras muy emocionado, yo también soy tijuanense como ingeniero, y es un día histórico, tanto para Tijuana, Baja California, y para México. Estoy seguro que este gobierno va a dejar una gran huella, ingeniero, no tengo duda, igual nuestro presidente municipal, amigo también de muchos años, así que, señora Rita, me sumo al dicho del licenciado Ruiz, qué bueno que le permitió, un saludo a su familia, y a mi amigo López, aquí presente también, y a todas y todas ustedes que formarán parte de este gran trabajo, los felicito, y no me queda más que sumarme a este regocijo de todos. Muchas gracias, ingeniero, gracias. Muchas gracias, ingeniero. No, Héctor, me tocó ser diputado, reemplazarme, sustituirme en el Congreso, en el 62 de legislatura, y al mismo tiempo tomar la presidencia de la Comisión, Asuntos Fronterizos, es un excelente trabajo, estoy muy contento con él, y ahora, aquí localmente, en el Congreso, ha sido una pieza clave para el gobierno que viene, las iniciativas y los trabajos que él está haciendo para parimentar lo que va a venir, y además, una persona al que el licenciado López Obrador, a mí me consta, le tiene mucha estima, desde el momento que lo conoció, siempre, señor presidente, se refería a Héctor como un excelente cuadro, me decía, es un hombre inteligente, con mucha madurez, más de lo que él viene a decirnos aquí, que aprendió mucho de mí, en realidad, Héctor es una persona ya muy experimentada, pero vino a sumarse al proyecto que, que ahora el licenciado López Obrador va a ver con mucho cariño aquí en Baja California, aquí lo tendremos, la semana que entra, ¿qué les parece eso? La semana que entra, posiblemente el sábado, venga, está por confirmar, pero le quiero pasar el micrófono a que fue mi compañero, básicamente de campaña, Arturo, que mucha gente decía, tiene mucho tiempo que no participa en política, a pesar de que en el 2006 fue candidato, precisamente de la izquierda, al Senado, que fue cuando robaron la primera vez la presidencia al licenciado López Obrador, pero siempre ha traído él ese deseo de salir adelante y poder hacer algo por su ciudad, cuando Arturo gana la encuesta, a todos nos dio mucho gusto, porque un muchacho de Tijuana, sus, sus, este, sus, este, padres, su padre, no su abuelo, eh, su padre fue la misma escuela que yo fui, si este me está diciendo, ahí fue mi abuelo, no, espérate, no me estás quemando, como que, no existía la escuela entonces, bueno, este, la Vinociano Carranza, de la que estoy muy orgulloso, tiene la Cone de Libertad, aquí estamos, ahí está, mira, este, y la, con mucho, ahí va a ser, la primera escuela que va a tener desayunos gratuitos, eso, eso, entrando, en un par de meses, esa escuela donde yo fui, yo también, y Arturo, fue, para la sorpresa, de muchos que pensaron que Arturo, pues, no le iba, no se iba a fajar, pero se encontró él, a la horma de su zapato, cuando empezó a hacer la campaña, y se dio cuenta que, de ahí era, empezó, inmediatamente, a tener un magnetismo, con, con el, la ciudadanía de, de aquí de Tijuana, y yo me, me encontraba en ocasiones, y, y ya me empezaban a preguntar por él, que tenía nada más, fíjese, él gana, la presidencia municipal, con mes y medio de campaña nada más, mes y medio, cuando sus contrincantes, tenían casi toda su vida, él vino y le dio clases de humildad, y todo muy contento, porque está aquí conmigo, y me congratulo, y le voy a pedir, que diga unas palabras, aplausos, bueno, yo quiero decirles, que efectivamente, estoy muy contento, y soy un hombre agradecido, y este día, quiero aprovechar, para agradecerle, al delegado, Leonel Godoy, todo lo que has, hecho por este, partido, por esta candidatura, Leonel, muchísimas gracias, también así mismo, quiero reconocer, y agradecerle, todas las atenciones, que hemos tenido, del virtual gobernador, de Baja California, Jaime Bonilla, él, él siempre, nos puso el ejemplo, de qué tenemos que hacer, en campaña, lleva 40 puntos, de ventaja, y era el que más, trabajaba, el que más salía, el que más iba, a los mercados, sobre ruedas, el que más iba, a las colonias, y él nos puso el ejemplo, y ese ejemplo, lo seguimos, quiero también, agradecerle, a todos los que están, aquí presentes, en el templete, pero particularmente, a nuestro amigo, Guillermo Ruiz, por todas las atenciones, y todo el trabajo, que hace esto aquí, muchas gracias, y bueno, aprovecho, agradecerle, a mis compañeros, de fórmula municipal, yo no los conocía, muchos de ellos antes, algunos si los conocía, pero saben que, son gente de trabajo, gente de entrega, gente que hizo campaña, como si ellos, fueran los candidatos, a la gubernatura, o a la presidencia municipal, ellos trabajaron, incansablemente, para lograr este triunfo, y este triunfo, este virtual triunfo, ya que nos diga, el instituto estatal electoral, porque ya saben, cómo se las gastan, se debe mucho a ellos, aquí se encuentra, Meli Espinosa, nuestro síndico procurador, puntual, y nuestros regidores, a ver, el ingeniero Zambrano, lo vi por allá, José, Yoli, te vi por allá, sí, se encuentra, Chamerí, aquí enfrente, por favor, Chamerí, y está, nuestra, Claudia, Claudia se encuentra aquí también, ¿verdad? Yo la vi hace ratito, bueno, Mónica, Claudia, José, candidatos de los partidos de la coalición, Adrián, todos ellos, trabajaron incansablemente, para lograr este triunfo, yo se los agradezco, enormemente, y quiero decirles también, a todos los miembros, de los partidos, de la coalición, particularmente, a los de Morena, a todos aquellos miembros, de la estructura de movilización, de la estructura electoral, a todos aquellos miembros, del equipo, de defensa del voto, los abogados, que tantas impugnaciones, han tenido que contestar, con la sedesperación, de estos partidos, a todos ustedes, nuestro reconocimiento, y agradecimiento, por todo el trabajo, que han realizado, pero quiero decirles también, que les quiero pedir un aplauso, para esas personas, que en este momento, se encuentran, defendiendo nuestros votos, en las casillas, contando y vigilando, que no nos hagan, trampa, un aplauso, para todos ellos, y bueno, por último, lo primero, mi esposa, mis hijos, Angélica, Adriana, Minerva, que estuvo en el evento, de prensa, Arturo, mis nietos, mi yerno, todos participaron, activamente, con mucho entusiasmo, y realmente, quiero decirles, que cuando el lema, de esta coalición, decía, juntos, haremos historia, en Baja California, tenían razón, hemos hecho historia, en Baja California, y tendremos, en nuestro virtual gobernador, el mejor aliado, para Tijuana, Juan de Buenilla, Valdez, yo sé, que el presidente, de México, va a voltear, a ver Baja California, porque aquí, su amigo, va a ser el gobernador, y con ese gobernador, vamos a cambiar, la historia, de Baja California, vamos a cambiar, la historia, de Tijuana, y sabe que, les vamos a cumplir, no les vamos a fallar, ese lujo, no lo tenemos, muchas gracias, muchas gracias, bueno, no quiero, que se me pase, y obviamente, hay muchísimas gente, que quisiéramos mencionar, pero no quiero, que se me pase, el coordinador, de campaña, que es Rafa, Leiva, que casi, no se equivocó, bueno, no es perfecto, pues, pero hizo, un excelente trabajo, un joven, cuando le pedí, que fuera el coordinador, no titubeó, dijo, sé que es una tarea, muy grande, está la gubernatura, está todo de por medio, vamos a ser vigilados, por el gobierno federal, el presidente, tiene mucho interés, en que se gane, Baja California, y yo le dije, no, no te estoy diciendo, todas estas cosas, para que te pongan nervioso, pero todo mundo, va a saber, si la riegas, y no, hizo, hizo muy buen trabajo, no estoy más que orgulloso, de él, ha sido, un joven, que ha aprendido, muchísimo en esta, él aprendió mucho, de mi coordinador, este, anterior, que paz descanse, Pepe, Osula Camacho, un querido amigo, que se nos adelantó, pero Rafita, estuvo muy cerquita de él, le aprendió mucho, y ahora que tuvo la oportunidad, Rafa, te quiero agradecer, este, inmensamente, eres parte de una familia, que yo quiero mucho, la familia Leiva, y, que yo siempre he reconocido, no cabe duda, que los Leiva, son una familia talentosa, y les quiero agradecer, a todos ustedes, a los que, tal vez no alcance a mencionar, amado, este, a mi amigo allá, de Sonora, este, a este, Murrieta, este, y luego acaba de llegar, nuestro amigo Barbosa, que aunque no, apoyó mucho, pero sí, se aparecían todas las comidas, tenemos amigos de Jalisco, señor Cocío, que vienen a, a reforzarnos moralmente, tenemos mucho, y aquí no quiero, tampoco, dejar de, de felicitar, a, a Alberto González, nuestro futuro secretario, de Finanzas, ahí está, miren, muchas gracias, a, a Alberto, ¿eh? ¿Dónde está el doctor, ¿Vino el doctor Rico, o no vino? ¿Dónde está? ¿Dónde? Está muy chaparrito, que levante la mano, nuestro futuro secretario, de Salud, ahí está, puro joven, Rodolfo, fuiste, es una pieza, angular, para, la defensa, este, no había día, que no te pasaron, aquí hasta las 11, 12 de la noche, este, es admirable, tu, este, tu, dedicación, y cariño, que le metiste a eso, yo estoy muy agradecido, y cuando te digo, yo estoy muy agradecido, todo el equipo, va a estar muy agradecido, porque tú defendiste la causa, muchas veces, y, te morías en la raya, pero no te rajabas, entonces, se me han pasado, muchos nombres, y aquí me están dando, que, 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 me están haciendo bolas, a todos los que se, Pedro Ochoa, ¿está aquí? No, Pedro Ochoa, ¿a poco? A ver, a ver Pedro, levanta la mano, ah, mira, ahorita, ahí está Pedro, miren, ¿eh? Nomás vino dos eventos, es nuestro próximo secretario, de cultura, Pedro, entonces, pura gente con experiencia, pero además, jóvenes, yo creo, es más, estoy seguro, seré, el gobernador, mayor, que haya llegado a la gubernatura, pero, voy a ser el mejor, van a ver, van a ver, porque no estoy solo, ¿eh? No estoy solo, los tengo a ellos, pero también los tenemos a ustedes, ¿ok? Muchas gracias, ya, yo le había prometido a mi esposa, que no iba a dar otra, otra, este, plática, porque mi garganta ha sufrido mucho, todos estos, pues ya van dos años de campaña, ¿verdad? y este, y alguien me dijo, oye, te está cambiando la voz, te estás haciendo hombre, ¿verdad? Este, pero en realidad, cuando cae más brisa, es cuando le afecta a uno mucho.